Nosotros ahora estamos estimando que estamos en una etapa casi del 75%. Está quedando lo que son las terminaciones, que son las que llevan un poco más de tiempo, por ahí no tanto volumen económico, pero está quedando una parte importante que es el cielo raso, el piso, todo el tratamiento exterior. La idea es conformar el frente, como bien decía el padre, con estas imágenes y hacer como una plaza de acceso. Y creemos que, bueno, si la suerte nos acompaña y un poco la cuestión económica también nos ayuda, porque hay mucha colaboración de mucha gente, de muchas empresas, de muchos fieles que por ahí se arriman con un puñadito a colaborar. Y el objetivo es tratar de, para este fin de año, tenerla concluida. Hoy, la verdad que es un día muy importante porque logramos con el apoyo de acá, de la empresa Infa, colocar lo que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, la cruz mayor del templo, que era un sueño, un anhelo que veníamos tratando de hacer hace rato, pero que, bueno, siempre va dependiendo de los avances de la obra y llegó un punto que teníamos la posibilidad de colocarlo y mostrar un poco lo que se va avanzando y lo que se va haciendo. ¿Cuál es la característica de esta cruz? Esta es conformada con perfiles UPN, unidas por unos anclajes que son metálicos y tiene una altura más o menos de 2,60 metros de alto y el ancho, bueno, fue manejado con las proporciones un poco de investigar lo que son las proporciones de una cruz. Y después lo otro importante es que el Sagrado Corazón tiene un peso, si bien nosotros lo recuperamos, lo arreglamos, lo tratamos, tiene un peso muy considerable que, bueno, hubo que recurrir a estos elementos mecánicos para poder colocarlo.